Que no, que a mí no me gusta que me peguen Pero si está muy bien, lo hace todo el mundo No, no, eso no tiene que ser sano Buenas tardes, decidme qué queréis Pues mira, queremos un par de guayas, un bofetón ¿Tú qué querías? Que me partan la cara Ah, eso, que la partan la cara ¡Qué huerto! ¿Sí? ¿Te gustaría darme un bofetón? Claro En la vida, te van a dar muchas hostias No te las des tan bien con la droga Gracias, ¿qué? No hace nada